El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, narrado por la voz de Jack. Capítulo 15. Nuestros ojos han visto grandes maravillas. Escribo esto día a día, pero confío en que antes de terminar lo que corresponde a hoy, estaré en condiciones de afirmar que la luz brilla por fin, traspasando nuestras nubes. Seguimos retenidos aquí, sin tener medios definidos para organizar nuestro escape, y eso nos irrita amargamente. No obstante, puedo imaginar fácilmente que puede llegar el día en que nos alegremos de haber quedado retenidos aquí contra nuestra voluntad, para ver algo más de las maravillas de este curioso lugar y de los seres que lo habitan. La victoria de los indios y la aniquilación de los monos hombres señaló el giro decisivo de nuestra suerte. De allí en adelante, éramos verdaderamente los amos de la meseta, porque los indígenas nos contemplaban con una mezcla de temor y gratitud, ya que por medio de nuestros extraños poderes los habíamos ayudado a destruir a sus enemigos hereditarios. Quizás se habrían alegrado, por su propio bien, de ver marcharse unas gentes tan formidables e incomprensibles, pero por su parte no había surgido ninguna sugestión sobre el camino que deberíamos seguir para alcanzar las llanuras de abajo. Hasta donde pudimos interpretar sus señales, hubo un túnel por el cual era posible alcanzar el lugar, y cuya salida inferior habíamos visto desde abajo. Por allí, sin duda, tanto los monos hombres como los indios habrían alcanzado la cima en épocas diferentes, y Maple White y su compañero también debieron utilizar el mismo camino. Pero el año anterior, sin embargo, había sobrevenido un terrible terremoto, desplomándose la parte superior del túnel hasta desaparecer por completo. Ahora, los indios solo movían la cabeza y se encogían de hombros cuando nosotros tratábamos de explicarles por señas nuestro deseo de descender. Esto puede significar que no pueden ayudarnos, pero también que no quieren hacerlo. Al final de la victoriosa campaña, los supervivientes de la tribu de los monos fueron conducidos a través de la meseta. Sus gemidos eran horribles e instalados cerca de las cuevas de los indios, donde serían, de allí en adelante, una raza servil vigilada por sus amos. Fue una versión ruda, tosca y primitiva del éxodo de los judíos en Babilonia o de los israelitas en Egipto. Por la noche, podíamos escuchar entre los árboles su aullido prolongado y desgarrador, como si algún primitivo Ezequiel se lamentase por la grandeza caída y recordara las pasadas glorias de la ciudad de los monos. Desde entonces, solo fueron acopladores de leña y transportadores de agua. Volvimos con nuestros aliados cruzando la meseta dos días después de la batalla e instalamos nuestro campamento a los pies de sus riscos. Ellos hubiesen querido que compartiéramos sus cuevas, pero Lord John no quiso consentirlo por nada del mundo, considerando que de ese modo nos poníamos en sus manos y tenían intención de traicionarnos. Por lo tanto, preservamos nuestra independencia. Y si bien manteníamos con ellos las más amistosas relaciones, teníamos siempre listas nuestras armas para cualquier emergencia. Asimismo, continuábamos visitando asiduamente las cuevas, que eran lugares notabilísimos, aunque nunca pudimos determinar si eran obras del hombre o de la naturaleza. Todas ellas estaban en un solo estrato, horadadas en una especie de roca blanda que se extendía entre el basalto volcánico que formaba los riscos rojizos de la parte superior y el duro granito de su base. Sus bocas se hallaban unos 80 pies por encima del suelo y se las alcanzaba por largas escaleras de piedra, tan estrechas y empinadas que ningún animal de grandes dimensiones podía subir por ellas. En el interior, eran cálidas y secas, y estaban recorridas por pasajes rectos de variada longitud labrados en la ladera de la colina. Tenían paredes lisas y grises, decoradas con muchas pinturas excelentes, hechas con palos carbonizados y que representaban a diversos animales de la meseta. Si todas las cosas vivientes fueran barridas de la comarca, el futuro explorador hallaría en estas paredes una amplia evidencia de la extraña fauna, dinosaurios, iguanodontes y peces lagarto que habían poblado la tierra en tiempos tan recientes. Desde que supimos que los enormes iguanodontes eran conducidos por sus propietarios como si fuesen rebaños domesticados, y que eran sencillamente unos enormes depósitos ambulantes de carne, habíamos supuesto que el hombre, incluso con sus armas primitivas, había establecido su superioridad en la meseta. Pronto íbamos a descubrir que no era así, y que aún se hallaba allí por mera tolerancia. Al tercer día de haber instalado nuestro campamento cerca de las cuevas de los indios, ocurrió la tragedia. Aquel día Challenger y Summerlee habían salido juntos en dirección al lago, donde algunos indígenas, bajo su dirección, estaban dedicados a arponear ejemplares de los grandes lagartos. Lord John y yo habíamos permanecido en nuestro campamento, en tanto una cantidad de indios esparcidos por la herbosa cuesta que se extendía frente a las cuevas se dedicaban a diversos menesteres. De improviso, se oyó un agudo grito de alarma, con la palabra ESTOA, resonando en un centenar de voces. Hombres, mujeres y niños corrieron desde todos lados buscando refugio, trepando como hormigas por las escaleras y entrando en las cuevas en loca estampida. Mirando hacia arriba vimos que agitaban los brazos desde las rocas, y nos hacían señas para que nos reuniésemos con ellos en su refugio. Ambos habíamos empuñado nuestros rifles de repetición, y salimos corriendo para ver qué clase de peligro podía ser. Súbitamente irrumpió del cinturón de los árboles cercano un grupo de 15 o 20 indios que corría para salvar la vida. Pisándoles los talones, aparecieron dos de aquellos espantables monstruos que habían perturbado nuestro campamento y me habían perseguido durante mi excursión solitaria. Por su forma aparecían horribles sapos, y se movían en sucesivos saltos. Pero sus medidas eran increíblemente voluminosas, mayores que las del elefante más enorme. Nunca los había visto, salvo de noche. Y en realidad eran animales nocturnos, excepto cuando eran molestados en sus guaridas, como había sucedido esta vez. Quedamos estupefactos al verlos, porque sus pieles, manchadas y verrugosas, tenían una iridescencia curiosa, semejante a la de los peces, y los rayos del sol se reflejaban en ellos con fluorescencias de arcoiris en continua variación cuando se movían. De todos modos, poco tiempo tuvimos para observarlos. Porque en un instante alcanzaron a los fugitivos, y consumaron entre ellos una horrible carnicería. Su método era caer por turno y con todo su peso sobre un indígena tras otro, dejándolos aplastados y despedazados. Los acosados indios lanzaban alaridos de terror, pero aunque corrían todo lo que podían, se hallaban indefensos ante la inexorable determinación y la horrible agilidad de aquellos seres monstruosos. Caían uno tras otro, y no quedaría más de media docena de supervivientes cuando mi compañero y yo acudimos en su ayuda. Esta de poco les sirvió, y solo condujo a que nos viéramos envueltos en el mismo peligro. Desde una distancia de un par de centenares de yardas, vaciamos nuestros cargadores, disparando una bala tras otra sobre las bestias, pero sin que les hiciera un efecto mayor que si los hubiésemos apedreado con bolitas de papel. Su naturaleza de reptiles era de reacciones lentas, sin que las heridas pareciesen afectarlos. Y como sus conexiones vitales no estaban comunicadas con un centro cerebral único, sino diseminadas a través de sus médulas espinales, no eran vulnerados por ninguna de las armas modernas. Lo más que pudimos hacer fue contener su avance, distrayendo su atención con el relampagueo y el estruendo de nuestros rifles, y así dar tiempo a los indígenas y a nosotros mismos para poder llegar a las escaleras que nos llevaban a la salvación. Pero donde las balas cónicas explosivas del siglo XX no fueron de ninguna utilidad, triunfaron las flechas envenenadas de los indígenas, impregnadas en el jugo del estrofantus y maceradas luego en carroña podrida. Estas flechas no eran de mucha utilidad para el cazador que atacaba a las bestias, porque su acción era lenta en aquella circulación apática, y antes de que sus poderes se debilitaran, ya habían alcanzado y derribado a su saltante. Pero ahora, mientras los dos monstruos nos daban caza al pie mismo de la escalera, una nube de flechas llegó sepando desde todas las aberturas del farallón que nos dominaba. En un minuto quedaron como emplumados por las flechas, y sin embargo, no daban señales de dolor mientras seguían tratando de morder y aferrar los peldaños que los podían conducir hacia sus víctimas, con rabia impotente. Ascendían pesadamente unas pocas yardas y volvían a deslizarse hasta el suelo. Pero por fin el veneno surtió efecto. Uno de ellos lanzó un gemido profundo y sordo, dejando caer a tierra su enorme cabeza achatada. El otro daba saltos en círculos excéntricos, prorumpiendo en gritos agudos y gemebundos, para luego desplomarse entre retorcimientos de agonía que duraron algunos minutos antes de quedar tieso e inmóvil. Lanzando alaridos de triunfo, los indios bajaron atropelladamente de sus cuevas y bailaron una frenética danza de victoria en torno a los cadáveres. Un júbilo demencial los dominaba al ver que los otros dos ejemplares de sus enemigos más peligrosos habían sido abatidos. Aquella noche despedazaron y trasladaron los cuerpos. No para comerlos, el veneno estaba aún activo, sino para alejar la propagación de alguna peste. Sin embargo, los grandes corazones de los reptiles, cada uno tan grande como un almohadón, quedaron allí, latiendo con ritmo lento y regular, en suaves contracciones y dilataciones, conservando una horrible vida independiente. Al tercer día, sus ganglios dejaron de funcionar y aquellos espantosos músculos quedaron inmóviles. Algún día, cuando disponga de un escritorio mejor que una lata de conservas y de instrumentos más útiles que un trozo de lápiz gastado y un último y estropeado cuaderno, escribiré un relato más amplio sobre los indios Akala, nuestra vida entre ellos y las fugaces visiones que tuvimos acerca de las extrañas condiciones de la pasmosa tierra de Maple White. La memoria, por lo menos, nunca me fallará, porque mientras me quede un aliento de vida, cada hora y cada acción de esta época permanecerá grabada tan firme y clara como los primeros acontecimientos extraños de nuestra niñez. Ninguna impresión nueva puede borrar a las que han quedado tan profundamente impresas. Cuando llegue el momento, describiré aquella pasmosa noche de luna sobre el gran lago, cuando un joven icciosaurio, una extraña criatura, mitad foca y mitad pez, con ojos cubiertos de hueso ambos lados del hocico y un tercer ojo fijado arriba de su cabeza. Quedó atrapado en una red de los indios y estuvo a punto de volcar nuestra canoa antes de que pudiésemos hacerla encallar en la costa. Fue la misma noche en que una verde serpiente de agua atacó desde un cañaveral y se llevó preso entre sus anillos al timonel de la canoa de Challenger. Hablaré también del ser nocturno, grande y blanco. Hasta hoy no sé si era un reptil o una fiera, que vivía en una cínaga detestable al este del lago y que se deslizaba en la oscuridad con una tenue luminosidad fosforescente. Aquello aterrorizaba de tal manera a los indios que no querían acercarse al lugar. Y a pesar de que emprendimos dos expediciones y lo vimos en ambas, no pudimos abrirnos camino entre los profundos marjales en que vivía. Solo puedo decir que era más grande que una vaca y que exhalaba un extrañísimo olor al mezcle. Me referiré también al enorme pájaro que dio caza a Challenger cierto día, hasta que éste tuvo que buscar el refugio de las rocas. Era un gran pájaro corredor, mucho más alto que un avestruz, con un cuello parecido al de un buitre y una cabeza de aspecto cruel, que lo asemejaba a una muerte ambulante. Al trepar Challenger para salvarse, un picotazo de aquel pico curvado y feroz le arrancó el tacón de la bota como si hubiese sido cortado con un cincel. En esta ocasión al menos prevalecieron las armas modernas y el corpulento animal, doce pies de cabeza a las patas, y que se llamaba Fororacus, según nuestro jadeante pero alborozado profesor, cayó ante el rifle del orión entre un revuelto de plumas agitadas y pataleos, con dos implacables ojos amarillos echando fuego en medio de todo eso. Espero vivir para ver aquel cráneo chato y depravado en su correspondiente nicho entre los trofeos del Albany. Y por fin daré algunas informaciones, sin duda, sobre el Toxodon, el gigantesco cochinillo de Indias, de diez pies de largo y dientes salientes en forma de cincel, al que matamos cuando estaba bebiendo junto al lago, en una mañana gris. De todas estas cosas escribiré algún día con mayor extensión, y entre aquellos días agitados trataré de esbozar con ternura los intervalos de paz, aquellos atardeceres veraniegos tan bellos, con el profundo cielo azul sobre nuestras cabezas, mientras permanecíamos tendidos en buena camaradería entre las altas hierbas del linde del bosque, y nos sorprendíamos ante las extrañas aves que pasaban ante nosotros, o los rarísimos animales desconocidos que habían retado de sus madrigueras para observarnos, mientras las ramas de los arbustos se doblaban bajo el peso de sus frutos deliciosos que pendían sobre nuestras cabezas. A nuestros pies, bellas y extrañas flores parecían espiarnos por entre las hierbas. Os recordaré aquellas largas noches de luna que pasamos sobre la centelleante superficie del gran lago, observando con asombro y pavor los enormes círculos que ondulaban ante la súbita zambullida de algún fantástico monstruo, o el resplandor verdoso, allá en el fondo de las aguas profundas, de algún ser desconocido que salía de los confines de la oscuridad. Tales son las escenas que mi mente y mi pluma tratarán en todos sus detalles cuando llegue el día. Pero, me preguntará usted, ¿por qué todas esas experiencias? ¿Y por qué esa demora? ¿Cuándo usted y sus camaradas deberían estar ocupados día y noche haciendo proyectos para hallar los medios que les permitiesen retornar al mundo exterior? Mi respuesta es que todos nosotros trabajábamos con ese fin, pero que nuestra labor había sido en vano. Muy pronto descubrimos un hecho. Los indios no harían nada para ayudarnos. En cualquier otro sentido, eran nuestros amigos. Casi podríamos decir nuestros esclavos devotos. Pero cuando se les sugería que podían ayudarnos a transportar un tablazón que nos sirviera de puente para cruzar el abismo, o cuando deseábamos pedirles tiras de cuero lianas para tejer cuerdas que nos pudieran servir, chocábamos con un amable pero invencible rechazo. Sonreían, pestañeaban, sacudían sus cabezas y nada más. Hasta el viejo jefe oponía idéntica negativa. Y solo Maretas, el joven que habíamos salvado, nos miraba con ansiedad y trataba de explicarnos mediante gestos cuánto le afligía ver que nuestros deseos eran frustrados. Desde su completo triunfo sobre los monos hombres, nos contemplaban como a seres sobrehumanos que llevaban la victoria en los tubos de armas desconocidas. Y creían que mientras permaneciésemos con ellos, los acompañaría la buena suerte. Nos ofrecieron a cada uno de nosotros una mujercita cobriza como esposa y una cueva propia. Siempre que olvidásemos a nuestro pueblo y nos quedásemos a vivir para siempre en la meseta, siempre se habían mostrado amables, por más opuestos que sean a nuestros deseos. Pero comprendimos con claridad que deberíamos mantener en secreto nuestros planes de descenso, porque teníamos razones para temer que al fin ellos tratarían de retenernos por la fuerza. A pesar del peligro de los dinosaurios, que no es grande salvo durante la noche, porque como he dicho antes son de hábitos nocturnos, he vuelto dos veces durante las últimas tres semanas a nuestro antiguo campamento, con el propósito de ver a nuestro negro, que sigue montando guardia al pie del farallón. Mis ojos escrutaron con gran ansiedad la gran llanura, con la esperanza de divisar a lo lejos la ayuda que habíamos solicitado. Pero los extensos llanos sembrados de cactos se dilataban en la lejanía vacíos y desnudos, tras la distante línea de los cañaverales de bambúes. ¡Vendrán pronto ahora más a Malón! ¡Antes de que pase otra semana, el indio vendrá y traerá cuerdas! ¡Y los haremos bajar! Estas eran las animadas exclamaciones de nuestro excelente Zambo. Tuve una extraña experiencia al volver de esta segunda visita, en la que me vi envuelto como consecuencia de haber pasado una noche lejos de mis compañeros. Regresaba por la bien conocida senda, y había alcanzado un lugar que distaba alrededor de una milla de la Ciénaga de los Pterodáctilos, cuando vi que se acercaba un extraordinario objeto. Era un hombre que caminaba dentro de un armazón hecha de bambúes, doblados de manera que lo encerraban por todas partes en una jaula en forma de campana. Al acercarme, mi asombro fue aún mayor al ver que era Lord John Rockstone. Cuando me vio, se deslizó fuera de su curiosa capa protectora y vino hacia mí riéndose, si bien me pareció advertir cierta confusión en su actitud. —Bueno, compañerito, ¿quién iba a pensar que lo iba a encontrar por estas alturas? —dijo. —¿Qué demonios está haciendo? —pregunté. —Visitando a mis amigos los Pterodáctilos. —dijo. —¿Y para qué? —Son unas bestias muy interesantes, ¿no cree? —pero muy poco sociables. Tienen modales muy rudos y desagradables con los extraños, como recordará. —Por eso aparejé esta armazón, que les impide ser demasiado importunos en sus atenciones. —Pero, ¿qué busca usted en la ciénaga? —me miró con ojos muy escudriñadores y pude leer en su rostro cierta vacilación. —¿No piensa usted que hay otras personas, además de los profesores, que quieren saber cosas? —dijo por último. —Yo estoy estudiando a estas preciosidades. Esto debe ser suficiente para usted. —No quise ofenderle. —dije. —recobró su buen humor y se rió. —Yo tampoco, compañerito. Voy a capturar un polluelo de estos endemoniados pajarracos para dárselo a Challenger. —Ese es uno de mis empeños. —No, no quiero que me acompañe. Yo estoy a salvo en esta jaula, pero usted no tiene protección. —Hasta luego. Estaré de regreso en el campamento al caer la noche. Se alejó y le vi seguir su paseo por el bosque metido en su extraordinaria jaula. Si la conducta del oryón era extraña en ese momento, todavía lo era más la de Challenger. Debo señalar que ejercía, al parecer, una extraordinaria fascinación sobre las mujeres indias. Y por eso iba siempre por visto de una ancha rama de palmera desplegada, con la cual las espantaba como si fueran moscas cuando sus atenciones se volvían demasiado apremiantes. Verlo pasearse como un sultán de ópera cómica, con aquella insignia de autoridad en la mano, sus negras barbas erizadas ante él, las puntas de sus pies apoyándose a cada paso, llevando detrás un cortejo de muchachas indias asombradas, con su otavío sumario de breves taparrabos de tejido de corteza. Era uno de los espectáculos más grotescos que llevaré en mi memoria al regresar. Summerlee estaba absorto en la vida de los insectos y los pájaros de la meseta, y dedicaba todo su tiempo, salvo la considerable porción que consagraba a insultar a Challenger porque no nos sacaba de nuestras dificultades, a disecar y montar sus ejemplares. Challenger había tomado la costumbre de marcharse solo todas las mañanas, regresando de tiempo en tiempo con miradas de portentosa solemnidad, como quien carga sobre sus espaldas todo el peso de una gran empresa. Un día, con su rama de palmera en la mano y su séquito de fieles adoradoras detrás de él, nos condujo a un oculto taller y nos reveló el secreto de sus planes. El lugar era un pequeño calvero en el centro de un bosquecillo de palmeras. En él, había uno de esos géiseres de barro hirviente que ya he descrito. Alrededor de su borde había esparcido una cantidad de tiras cortadas de la piel del iguanodonte, y una gran membrana aplastada que probó ser el estómago, seco y raspado, de uno de los grandes peces lagartos del lago. Esta enorme bolsa había sido cosida en uno de sus extremos, y solo un pequeño orificio había quedado en el otro. En esta abertura, habían sido introducidas unas cañas de bambú, y el otro extremo de estas cañas estaba en contacto con unas tuberías cónicas de arcilla que recolectaban el gas que burbujeaba elevando el barro del géiser. Muy pronto, el flácido órgano comenzó a expandirse lentamente, y mostró tal tendencia a actuar con movimientos ascendentes que Challenger tensó las cuerdas que lo sujetaban a los troncos de los árboles circundantes. En media hora, se había formado un globo de gas de buen tamaño, y los tirones y tensiones ejercidos sobre las correas demostraban que era capaz de una notable capacidad ascensorial. Challenger, como un padre orgulloso en presencia de su primogénita, permanecía sonriendo y mesando su barba en silencio, satisfecho de sí mismo mientras contemplaba la creación de su cerebro. Sammerly fue el primero que rompió el silencio. —¿No pretenderá usted que subamos en esa cosa, ¿verdad, Challenger? —dijo con tono áspero. —Pretendo, mi querido Sammerly, hacerle una demostración tal de su potencia, que después de verla usted querrá, estoy seguro, confiarse a él sin ninguna vacilación. —Quítese eso de la cabeza ahora mismo —dijo Sammerly con decisión. —Por nada del mundo cometería semejante desatino. —Lord John, confío en que usted no apoyará semejante locura. —Pues yo diría que es algo endemoniadamente ingenioso —dijo nuestro par. —Y me gustaría ver cómo funciona. —Pues entonces lo verá —dijo Challenger. —Durante varios días he empeñado toda la fuerza de mi cerebro en el problema de cómo descender por estos acantilados. Ya nos hemos convencido de que no podemos descender por los farañones y de que no hay ningún túnel. Tampoco podemos construir ninguna clase de puente que nos permita volver al pináculo desde el cual cruzamos hasta aquí. ¿Cómo hallar, pues, otro medio que convenga a nuestros fines? Hace poco señalé a nuestro joven amigo aquí presente que el géiser desprendía hidrógeno libre. A esto siguió, naturalmente, la idea de un globo. Debo admitir que me desconcertó un poco la dificultad de encontrar un recipiente para encerrar el gas. Pero la contemplación de las inmensas entrañas de estos reptiles me suministró la solución del problema. ¡He aquí el resultado! Metió una mano en la delantera de su raída chaqueta y con la otra apuntó orgullosamente hacia el globo, ya que el saco de gas se había inflado hasta llegar a una redondez muy considerable y tironeaba fuertemente de sus amarras. ¡Locura de verano! Resopló Summerlee. A Lord John le encantaba totalmente la idea. El viejo es inteligente, ¿no? Me susurró. Y luego elevó la voz en dirección a Challenger. ¿Tendrá barquilla? La barquilla será mi próxima ocupación. Ya he proyectado cómo fabricarla y de qué modo irá sujeta. Mientras tanto, me limitaré a mostrarles que mi aparato es muy capaz de soportar el peso de cada uno de ustedes. De todos nosotros, supongo. No. Es parte de mi plan que cada uno descienda por turno como en un paracaídas. El globo será traído de regreso por medios que no tendré dificultad en perfeccionar. Si puede soportar el peso de uno solo y hacerlo descender suavemente, habrá dado de sí todo lo que requería. Ahora voy a demostrarles su capacidad para esos fines. Sacó un trozo de basalto de considerable tamaño, labrado en el centro de tal manera que resultase fácil atarle una cuerda. Esta cuerda era la que habíamos traído nosotros a la meseta después de usarla para escalar el pináculo. Tenía más de un centenar de pies de largo y, aunque era delgada, poseía mucha resistencia. Había preparado una especie de collar de cuero del que caían muchas tiras. Este collar fue colocado en la cúpula del balón y las correas colgantes se unieron por debajo, de modo que la presión de cualquier carga pudiera repartirse sobre una amplia superficie. Luego sujetó el trozo de basalto a las correas y dejó que la cuerda colgase de uno de sus extremos. El profesor la envolvió en su brazo dándole tres vueltas. Ahora, dijo Challenger con una sonrisa de placer anticipado, demostraré el poder de arrastre ascensorial de mi globo. Al decir esto, cortó con un cuchillo las varias amarras que lo sujetaban. Nunca había estado nuestra expedición en peligro más inminente de una completa aniquilación. La membrana inflada se disparó hacia arriba con terrorífica velocidad. Al instante, Challenger perdió pie y fue arrastrado por los aires. Yo tuve el tiempo justo para abrazarle por la cintura cuando ascendía y también fui arrebatado por los aires. Lord John me cogió por las piernas con la presión de la ballesta de una trampa de ratones, pero sentí que también él perdía contacto con el suelo. Tuve por un momento la visión de cuatro aventureros flotando como una ristra de salchichas por encima de la tierra que habían explorado. Afortunadamente, en Pero, había límites en la tensión que la cuerda podía resistir, aunque no lo sabía, en apariencia, para la fuerza sensorial de aquella infernal maquinaria. Hubo un fuerte chasquido y caímos en montón al suelo, con las espirales de la cuerda enrollándose por encima de nosotros. Cuando fuimos capaces de ponernos en pie, tambaleantes, vimos en el profundo cielo azul, muy lejos, una mancha oscura. Era la piedra basáltica, que se perdía en el horizonte a gran velocidad. ¡Expléndido! exclamó el impávido challenger frotándose el brazo lastimado. La prueba ha resultado de lo más exhaustiva y satisfactoria. No podía prever un éxito tan grande. Dentro de una semana, caballeros, les prometo que estará preparado un segundo globo y podrán hacer en él, con seguridad y comodidades, la primera etapa de nuestro viaje de regreso a la patria. Hasta aquí he escrito sobre todos los acontecimientos precedentes según el orden en que se sucedieron. Ahora estoy redondeando mi narración en el campamento primitivo, donde Zambo nos ha esperado tanto tiempo. Todas nuestras dificultades y peligros han quedado atrás, como un sueño en la cima de estos vastos acantilados rojizos. Hemos descendido sin daños, pero de la manera más inesperada. Y todo va bien. En seis semanas o dos meses estaremos en Londres, y es posible que esta carta no llegue a destino antes que nosotros mismos. Ya nuestros anhelantes corazones vuelan hacia la gran ciudad madre que encierra tanto de lo que amamos. Fue precisamente la misma tarde de nuestra peligrosa aventura en el globo de fabricación casera de Challenger cuando sobrevino el cambio en nuestra suerte. He dicho ya que la única persona que había mostrado alguna señal de simpatía hacia nuestros intentos de salir de allí era el joven jefe que habíamos rescatado. Él era el único que no deseaba retenernos contra nuestra voluntad en una tierra extranjera. Nos lo había dado a entender claramente a través de su expresivo lenguaje de gestos. Aquella tarde, cuando ya había oscurecido, volvió a nuestro pequeño campamento y me entregó. Por alguna razón siempre me había señalado con sus atenciones. Quizá porque era el único de edad próxima a la suya. Un pequeño rollo de corteza de árbol. Luego, señalando solemnemente la hilera de cuevas que había sobre él, se llevó el dedo a los labios, como signo de que se trataba de un secreto y se marchó a hurtadillas con su gente. Llevé el pedazo de corteza cerca de la luz de la hoguera y lo examinamos juntos. Tenía alrededor de un pie cuadrado de superficie y en el lado interno había una cantidad de líneas curiosamente dispuestas, que aquí reproduzco. Estaban nítidamente dibujadas con carbón sobre la superficie blanca y a primera vista me parecieron una suerte de tosca partitura musical. Sea lo que sea, puedo jurar que es algo importante para nosotros. Dije. Lo pude leer en su rostro cuando me lo dio. A menos que tengamos que enfrentarnos a un bromista primitivo. No, sugirió Summerlee. Porque según creo, la broma fue uno de los más elementales factores del desarrollo del hombre. Sin duda es una clase de escritura, dijo Challenger. «Parece como un rompecabezas de esos concursos cuyo premio es una guinea», comentó Lord John estirando el cuello para observarlo. De improviso alargó su mano y cogió el rompecabezas. «¡Por Dios!», exclamó. «Creo que ya lo tengo. El muchacho lo había acertado desde el primer momento. Vean aquí. ¿Cuántas marcas hay en ese papel? Dieciocho. Y bien, si piensan en ello, verán que hay dieciocho bocas de cueva en la ladera de la colina que está sobre nosotros. Cuando me dio el papel, señaló las cuevas», dije. «Bien, eso lo aclara todo. Es un mapa de las cuevas, ¿eh? Dieciocho de ellas en una hilera. Algunas cortas, otras profundas, algunas bifurcadas, tal como las hemos visto. Es un mapa, y aquí hay una cruz. ¿Para qué está colocada? Lo está para señalar una cueva que es mucho más profunda que las otras. «Una que atraviesa todo el risco», exclamé. «Creo que nuestro joven amigo ha descifrado el enigma», dijo Challenger. «Si la cueva no atraviesa de parte a parte el risco, no comprendo por qué esta persona, que tiene toda clase de razones para desearnos el bien, va a llamarnos la atención sobre ello. Pero si lo atraviesa y sale del otro lado por un punto situado a la misma altura, no tendremos que descender más de un centenar de pies». «¡Un centenar de pies!», refunfuñó Summerly. «Bueno, nuestra cuerda todavía tiene más de cien pies», exclamó. «Sin duda podremos hacer el descenso». «¿Y qué pasará con los indios que están en la cueva?», objetó Summerly. «No hay indios en ninguna de las cuevas que hay por encima de nosotros», dije. «Todas se utilizan como graneros y depósitos. ¿Por qué no subimos ahora mismo y atisbamos el terreno?» «Se halla en la meseta una madera seca y bituminosa, una especie de araucaria, de acuerdo con nuestros botánicos, que siempre usan los indios como antorcha. Cada uno de nosotros cogió un manojo de estas y subimos por la escalera cubierta de maleza hasta la cueva marcada en el dibujo. Estaba, tal como ya había dicho, completamente vacía. Si se exceptúa un gran número de enormes murciélagos, que aletearon en torno a nuestras cabezas a medida que nos adentrábamos en ellas». Como no deseábamos atraer la atención de los indios acerca de nuestras acciones, anduvimos dando traspiés en la oscuridad hasta que dejando atrás varias cuevas, penetramos una considerable distancia en el interior de la caverna. Entonces, por fin, encendimos nuestras antorchas. Era un túnel hermoso y seco, con lisas paredes grises, cubiertas de símbolos indígenas, el techo curvado por arcos sobre nuestras cabezas y una arena blanca que brillaba bajo nuestros pies. Nos precipitamos anhelantes por este túnel, hasta que, con un profundo gemido de amargo desencanto, nos vimos forzados a hacer un alto. Ante nosotros aparecía un muro de roca pura, en la que no había ni una grieta por la que pudiera deslizarse un ratón. Allí no había salida para nosotros. Nos quedamos inmóviles, contemplando con amargura en el corazón ese inesperado obstáculo. Este no era el resultado de ningún cataclismo, como en el caso del túnel de ascenso. Aquello era, y había sido siempre, un cul de sac. —No importa, amigos míos —dijo el indomable Challenger. —Todavía cuentan ustedes con mi firme promesa de otro globo. Samerry lanzó un quejido. —No habremos seguido una cueva equivocada —sugerí. —Es inútil, compañerito —dijo Lord John con el dedo apoyado en nuestro mapa. —La 17 empezando por la derecha, y la segunda desde la izquierda. Esta es la cueva con toda seguridad. Yo miré la marca que señalaba con su dedo, y lancé un grito de repentina alegría. —¡Ah! Creo que lo tengo. ¡Síganme, síganme! Retrocedí a todo correr por el camino que habíamos seguido, con la antorcha en la mano. —Aquí —dije, señalando hacia unas cerillas que había en el suelo. —Es donde encendimos las antorchas. —Exacto. Bien, aquí está marcada como una cueva de bifurcación. En la oscuridad hemos pasado la bifurcación antes de que las antorchas estuvieran encendidas. Por la derecha, según vamos saliendo, encontraremos el brazo más largo. Así fue, tal como yo había dicho. No habíamos andado 30 yardas cuando apareció en la pared un gran agujero negro. Nos metimos por él y descubrimos que nos hallábamos en un pasillo mucho más amplio. Corrimos por él con impaciencia, hasta perder el aliento, por un espacio de muchos centenares de yardas. Entonces, de pronto, divisamos en medio de la negra oscuridad del arco que se abría ante nosotros, un resplandor rojo oscuro. Nos quedamos mirando aquello atónitos. Un velo de fuego estable y continuo parecía atravesar el túnel y cerrarnos el camino. Nos apresuramos a correr hacia allí. No se oía ruido, ni se sentía el calor ni se veía el menor movimiento en esa dirección. Pero aquella gran cortina luminosa seguía brillando ante nosotros, bañando de luz plateada toda la cueva y convirtiendo la arena en polvo de piedras preciosas. Hasta que al acercarnos más reveló que tenía un borde circular. Por Dios, es la luna. Exclamó Lord John. Hemos salido al otro lado, muchachos. Hemos salido al otro lado. Era en verdad la luna llena, que brillaba fuertemente detrás de la abertura que se formaba en el acantilado. Era una hendidura pequeña, no mayor que una ventana, pero suficiente para todos nuestros propósitos. Cuando alargamos el cuello por ella, pudimos observar que el descenso no era muy difícil y que el nivel del suelo no estaba a mucha distancia por debajo de nosotros. No era de sorprender que desde abajo no hubiéramos podido distinguir el lugar, porque los riscos sobresalían curvados sobre él desde lo alto y una ascensión al sitio parecía tan imposible que desalentaba cualquier inspección más minuciosa. Nos satisfizo observar que con ayuda de nuestra cuerda podríamos llegar hasta abajo sin dificultades. Luego regresamos gozosos a nuestro campamento para hacer nuestros preparativos. La salida sería la noche siguiente. Teníamos que hacerlo todo con rapidez y secreto, porque los indios eran capaces de impedir nuestra partida, aún en este último momento. Dejaríamos allí nuestros pertrechos, con excepción de los rifles y cartuchos, pero Challenger tenía algunos objetos pesados que deseaba ardientemente llevarse con él, y un bulto en particular, al cual no quiero referirme que nos dio más trabajo que ningún otro. El día pasó con lentitud, pero al caer la noche, estábamos preparados para la partida. Con gran trabajo subimos nuestras cosas por las escaleras. Entonces, mirando hacia atrás, examinamos largamente, por última vez, aquella extraña tierra que metemos sería muy pronto vulgarizada. Presa de cazadores y buscadores de minas, pero que para todos nosotros era el país de los sueños, de la fascinación y de la aventura novelesca. Un país donde nos habíamos arriesgado mucho, habíamos sufrido mucho, y aprendido otro tanto. Nuestro país, como siempre lo llamaremos con afecto. A nuestra izquierda, las cavernas vecinas lanzaban sus joviales fuegos rojizos en la oscuridad. Desde la cuesta que bajaba a nuestros pies, ascendían las voces de los indios que reían y cantaban. Más lejos, se extendían los profundos bosques, y en el centro, brillando vagamente entre las tinieblas, estaba el gran lago, madre de extraños monstruos. Mientras estábamos mirando, vibró claramente en la oscuridad un grito agudo y despiadado. La llamada de algún fantasmagórico animal era la auténtica voz de la tierra de Maple White dándonos su adiós. Nos dimos la vuelta y nos tambullimos en la cueva que nos conducía de regreso a casa. Dos horas después, nosotros, nuestros bultos y todo lo que poseíamos descansábamos al pie del farallón. Salvo con el equipaje de Challenger, nunca tuvimos ninguna dificultad. Dejamos todo en el lugar donde habíamos descendido y partimos de inmediato hacia el campamento de Zambo. Nos acercamos al mismo al amanecer, y para nuestra sorpresa, no hallamos una sola hoguera, sino una docena de ellas, esparcidas por la llanura. La partida de socorro había llegado. Eran veinte indios ribereños, provistos de piquetas, cuerdas y todo lo que podía ser útil para franquear el abismo. Finalmente, no tendremos ya dificultades para transportar nuestros equipajes cuando comencemos mañana el camino de regreso hacia el Amazonas. Y así, en una disposición humilde y llena de gratitud, cierro este relato. Nuestros ojos han visto grandes maravillas, y nuestras almas se han purificado con todo lo que hemos sobrellevado. Cada uno de nosotros, a su modo, es un hombre mejor y más profundo. Tal vez cuando lleguemos a Pará, nos detengamos allí para reaprovisionarnos. Si hacemos eso, esta carta llegará por correo antes que nosotros. Si no, arribará a Londres el mismo día de mi llegada. En cualquiera de los casos, mi querido Macardel, espero que muy pronto podré estrecharle la mano. nuevo contenido al canal. Has escuchado la voz de Jack. Muchas gracias.